Música Están muertos, están muertos, están muertos Es tan muerto, es tan muerto, es tan muerto Sáquenme de aquí, váyanse de aquí, váyanse Muerto No me toques mi pistola, no me toques mi agua No me toques mi mano, ya no me toques mi Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Está muerto Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, váyanse de aquí Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí No No Sáquenme de aquí, váyanse de aquí, váyanse de aquí No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!